Fue la voz más hermosa de los grandes charros de México. Era conocido como la voz de Terciopelo. Su hermosa media voz fue única y pasan los años y sigue siendo admirada. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, gracias por visitar nuestro canal. Te invitamos a suscribirte y darle clic en la campanita de notificaciones y por supuesto puedes dejar tu comentario que lo estaremos leyendo. Y si gustas regálanos un like. Hoy te vamos a hablar sobre la vida y temprano fallecimiento del ídolo mexicano Javier Solís. Hasta el tuétano como decimos aquí en México, una vida que éxito, éxito tras éxito y también pues todos sus inicios un poco difíciles. El 19 de abril de 1966, la música mexicana sufrió una nueva y terrible pérdida. El rey del bolero ranchero, falleció a los 34 años. Javier Solís es considerado como uno de los cantantes con la voz más hermosa de todos los tiempos. Su temprano adiós dejó mucho misterio, muchas interrogantes en el aire. Son varias versiones de las que se manejan sobre su muerte, pero esta es la que se apega más a otras teorías que hay. ¡Wow! ¡Qué impactante! ¿Cómo es posible que una operación de cálculos biliares se haya complicado tanto? Sí. Con el estómago así. Y entonces él iba grave. Él se operó grave. ¿Por qué razón no se atendió a tiempo, entre otras cosas? Y atiéndete eso, Javier, porque son piedras los que tienes ahí en él. Él no quería porque tenía miedo. El famoso intérprete llevaba, al menos, un par de años sufriendo de fuertes dolores en el estómago, pero debido a su apretada agenda, que incluía ya no solo conciertos y grabaciones de discos, sino también películas, no se atendió adecuadamente y se limitaba a tomar algunos medicamentos naturales o comer ensaladas para mitigar el malestar. Tuvo tiempo de atenderse como tendría, de exceso de trabajo. En una ocasión se puso muy mal. La llamada voz de terciopelo tenía piedras en la vesícula, pero se negaba a recibir tratamiento, ya que estaba en contra de la medicina tradicional y se trataba con médicos homeópatas. Tenía mucho miedo que le dijeran que se tenía que operar. Él tenía su médico de cabecera, el doctor Trillanes. Al parecer el cantante se confió, debido a que una turista lo engañó. Dejó que los cálculos en la vesícula que sufría evolucionaran y ocasionaran que su vesícula biliar explotara. Ya estoy en el hospital porque parece ser que se me regaron las piedras afuera de la vesícula. Un día filmando una película junto a Chelelo, levantó una caja y sintió un fuerte dolor abdominal. Cuando cargué la caja, yo sentí como que algo se me deslizó. En ese momento Javier supo que ya no podría darle más largas al asunto y que operarse era la solución. Allá afuera de la vesícula. Dices que ya se me regaron las piedras, dijo, y no hay otra más que operar. ¿Por qué razón se esperó tanto tiempo? Y él empezó a dar largas en cuanto a que no tenía tiempo para ello. Luego de cumplir los 30 años, Solís sufrió dolores abdominales intensos. De repente le dolía, de repente se le quitaba, de repente se tomaba una pastillita y ahí la iba llevando. Un médico le dijo que tenía que operarse de la vesícula biliar porque tenía cálculos. Por Treviño, que era otro médico que lo asistía y lo veía, le decía, es que puros calmantes hay que darte más para que no te duela, pero hay que operar. Sin embargo, como les temía a los médicos y a la medicina convencional, se dejó engañar por métodos ajenos a la ciencia. Chochitos, pero eran como jarabe. Y los empezó a tomar porque le aseguraban que iba a disolver las piedras. Entonces, pues, todo, cualquier cosa menos ir a la operación. Increíblemente, Javier Solís prefería aguantarse los dolores que operarse su esposa, Socorro González. Mencionó que Javier siempre pensó que moriría joven y le decía que, en la ANDI, había un dinero para que pusiera un negocio para sostener a sus hijas. Un mes antes de morir, Javier Solís tuvo un cólico vesicular muy fuerte. Sin embargo, mejoró. El dolor y cualquier molestia que tuviera. Entonces, bueno, se sintió muy cómodo porque ya no le dolía. Eso le permitió grabar su última película, Juan Pistolas. Pero en plena grabación tuvo un cólico intenso después de levantar una caja. Junto con Che Lelo. Que paz descanse también. Y ahí, de rato me hablo, me dice, ¿qué crees que ya me volvió a doler? Luego de unos días, cuando el dolor era insoportable, recién fue al médico. Sí se siente muy mal. Entonces, él llega a la madrugada y me dice, mira, en el aeropuerto estaba el doctor. En la noche anterior a irse al hospital, vomitó una sustancia amarilla y se retorcía del dolor. La noche empezó a revolcarse en la cama y a vomitar y vomitaba amarillo, que era la vila. ¿Quién fue el doctor que lo operó? El doctor Subiría. Y la señora Marta Vallejo y me dicen que este doctor es un excelente médico. Tras años de malestares estomacales, la noche del 12 de abril, Solís no pudo más y tuvo que ser internado en el Hospital Santa Elena, de Ciudad de México, en donde el médico, Francisco Subiría, lo operó para retirarle la vesícula. Entonces, bueno, lo operan de emergencia. Otro día lo estaban operando, el día 13 de abril lo estaban operando. Pero las dudas se desataron cuando Blanca Estela Sainz, una de sus esposas, se enteró de que Subiría, quien operó a Solís de la vesícula, no era cirujano. Pidió ver el expediente médico de Javier, sin embargo, el documento desapareció del hospital, sin que alguien pudiera dar alguna explicación. Al parecer, la cirugía que se le realizó salió, aparentemente bien, ya que el 18 de abril, un día antes de que muriera, no se mostró ninguna complicación y solamente se estaba a la espera que fuese dado de alta. Señora, dice, Javier amaneció muy bien hoy. Hoy todos sus estudios salieron muy bien, ya le vamos a retirar las ondas. Sin embargo, a seis días de haber sido internado, Solís falleció a las 5.45 de la mañana del 19 de abril, a los 34 años de edad, a causa de un desequilibrio electrolítico. Como sondas, y me dijo, señora, es que con el corazón no contábamos. Javier Solís murió sentado en la cama cuando una enfermera le decía que no comiera más hielo ni tomara agua, porque le iba a hacer mal. He tomado agua, en ese momento seguramente tenía esa recomendación del doctor y no la siguió al pie a la letra. Fue un suspiro largo como él mismo lo manifestó al sentirlo y de inmediato se dejó caer en su lecho. Se fue reclinando y nomás dijo, ay Dios mío, suspiro y se recargó. El intérprete de temas como Sombras y Luz de Luna falleció cuando tenía 34 años, en medio del éxito de su carrera musical y actoral, dejando más de 300 canciones y 30 películas como su legado. 350 canciones grabadas que muchos cantantes profesionales nunca llegan a hacer y él a su corta edad. ¿Por qué razón se casó tantas veces? Chocolatitos y todo, pero las mismas muchachas me decían, ten cuidado porque Javier es muy, muy mujeriego y que no sé. A pesar de su corta vida, se llegó a rumorar que no tuvo solo una esposa, Blanca Estela Sainz, ni dos, sino cuatro parejas supuestamente formales que llegaron a exigir ser consideradas en la repartición de la herencia y dos de ellas se conocieron en el peor momento de su vida. Al cuarto, estaba Blanca Estela con Socorro. Las dos, una a otra. A su muerte, cuatro mujeres se identificaron como su esposa para reclamar la potestad de sus bienes. Enriqueta Valdés, Socorro González, Yolanda Mollinedo y Blanca Estela Sainz. ¿No se encontró usted con alguna desilusión cuando llegaron las mujeres y querían también una parte de lo que Javier dejó? Todas mostraron sus actas de matrimonio, lo cual indicaba que el artista se casaba una y otra vez sin divorciarse. Ella, ¿cuándo estás perdida? Socorro González fue la primera esposa del llamado Rey del Bolero Ranchero y con ella tuvo dos hijas. Doña Socorro, ¿y cómo era con los hijos Javier? Muy cariñoso. Quería mucho a sus niñas. Después, el cantante se enamoró de Blanca Estela Sainz, con quien también tuvo una hija y un hijo, pero nunca existió un divorcio entre esposa y esposa. Estaba muy fuerte con la madre de estas niñas. Sí vivo en la casa con mis hijas, dijo, pero si no, no estuviera aquí. Socorro recuerda que cuando se enteró, gracias a los periódicos, que su esposo tenía más parejas, con las cuales también había contraído matrimonio, se enojó tanto que le hizo las maletas y le pidió que se fuera de su casa. No obstante, Javier se negó y le dio varias excusas. Algo me había yo enterado y él siempre lo negó. Siempre lo negó. Esto habría ocurrido en reiteradas ocasiones, pues él siempre habría encontrado alguna razón que le permitiera volver a su primera casa a visitar a sus hijas. Era un muy buen padre. Cada que salía de gira siempre venía con las maletas llenas de ropita para las niñas. ¿Quién fue el político que supuestamente lo mandó a matar? Se dice que por esa época Javier Solís inició un amorío con Irma Serrano, la tigresa, quien a su vez era frecuentada por el político Gustavo Díaz Ordaz, quien se puso celoso del cantante que hacía caso omiso a las amenazas del político, quien incluso le había mandado a propinar una gran paliza con sus guardaespaldas. Y que porque él había tenido amores con la esposa de un presidente y que no, no, una barbaridad. Se dice que en una fiesta donde Javier Solís y la tigresa convivieron fue donde le mandaron a propinar una serie de golpes, sobre todo en el estómago, con el objetivo de que la gente no notara las lesiones y esto fue a la larga lo que le causaría la muerte. ¿Qué te está pareciendo esta triste historia, del que muchos consideran como mejor cantante de bolero ranchero de todos los tiempos, Javier Solís? Déjanos tu comentario y continúa conociendo más datos de este ídolo de multitudes que aún sigue vigente con su música. ¿Por qué fue su pleito con José Alfredo Jiménez? Cuando tú me trajiste tu amor Como si fuera una historia de película, la amistad se puso a prueba entre José Alfredo Jiménez y Javier Solís, dos grandes de la música mexicana, que en alguna ocasión pelearon por el amor de una mujer. El luna de espera angustiada Así lo compartió el hijo del compositor José Alfredo Jiménez, en una plática con El Universal. Aseguró que siendo muy joven, le preguntó a su mamá, Mary Medel, ¿por qué Javier Solís, siendo tan grande, ya no le grabó más canciones a su papá? Si en algo te engañé Y me dijo, es que una vez tu papá y él se pelearon por mí, Javier era muy ojo alegre. Entonces tu papá vetó a Javier Solís, de la compañía donde trabajaban, dijo José Alfredo Jiménez Medel. En una comida de fin de año la compañía los reconcilió, lo más seguro es que Javier, se disculpó con mi papá y le dijo, la próxima canción que escriba, la vas a cantar tú. Y así es como nace la canción, La Retirada, que fue cantada primero por Javier Solís, recordó. ¿Por qué razón al principio las disqueras no lo querían? En fin o en todo, me dijeron la palabra cortante, usted no sirve para nada, canta igual que todos. En 1962 Javier Solís se presentó en una entrevista en la XCW, para hablar sobre sus inicios como cantante. Mencionó que antes de ser famoso fue a una compañía de discos a realizar una prueba e increíblemente fue rechazado. Javier Solís cantó la canción Amorcito Corazón de Pedro Infante y lo rechazaron, diciendo que era un imitador del ídolo de México. Es que canta igual que Pedro Infante, y si te das cuenta no era la voz parecida a la de Pedro. Y es que, en sus inicios, fue considerado como un intérprete que imitaba al cantante y actor mexicano Pedro Infante. Le decían, no, pero ¿cómo imita a Pedro? Él no debe de cantar eso, porque nuestro ídolo y todo. Entonces me llegaban a platicar. Sin embargo, con el tiempo fue visto como el talentoso cantante que era. Y entonces, no, no, nobleza, bueno, era una cosa, y de ahí empieza él solito a despegar. Su estilo propio y su bien definida voz de barítono hicieron la diferencia. La extraordinaria voz que tenía con ese talento, yo pienso que hubiera sido de las personas que hubieran... Incluso se le reconocieron mayores facultades vocales que a el ídolo de Guamúchil, Pedro Infante. Que te amas, mi vida... Javier Solís interpretó un tipo de música ranchera, suave y romántica, conocida como bolero ranchero. Un estilo musical que nació en México, al combinar magistralmente el bolero cubano y la ranchera mexicana. Un poco más sinfónico, más agradable, más fino. Y me hice la idea de grabar boleros con mariachi, o sea que es lo ranchero de nosotros. Y cuando estaban a punto de decirle que no, llegó Felipe Valdés, quien trajo a Rafael Carrión, arreglista y compadre de Infante, para que, en una última oportunidad, le quitara el tono imitador y le arrancara una voz propia. Lo ensayaban para quererle quitar, le decían que imitaba mucho a Pedro Infante. Después de mil ensayos con el tema Llorarás, Llorarás. Carrión lo hace cantar con su voz y le da la mejor instrucción de su vida. Ahora imítate a ti mismo. Lo sé en la república, fue esa bonita canción, bonito bolero, de Rafael Ramírez que lleva por título, Llorarás, Llorarás. De ahí y hasta el cercano final de sus días, Javier Solís logra cambiar la moneda que siempre trajo en la bolsa, ser comparado con Pedro Infante. ¿Por qué Vicente Fernández se aprovechó de su fallecimiento? Algo que algunos fans han señalado por años es que, si Javier Solís no hubiera muerto, posiblemente el charro de buen titán no hubiera alcanzado tanta fama. Incluso, en la bioserie, producida por Televisa, sobre Vicente Fernández, se muestra que esta fue una gran ventaja para el cantante, ya que se necesitaba a alguien que llenara ese espacio. Recordemos que Solís falleció en 1966, un año después de que Chente comenzara a dar sus primeros pasos en la radio. ¿Por qué la voz de Javier Solís es muy difícil de imitar? Mi mamá, como mi papá, no va a cantar nadie, pero nadie, nadie. Entonces, yo soy el menos. Resulta punto menos que imposible decir en qué consiste ese milagro de su voz. Fue solo su voz excepcional la que hizo todo, llevándolo no solo a ser aceptado, sino a entrar en esa categoría mítica, de culto, que es la del ídolo, donde más de dos ya son multitud. A mi papá le encantaba su voz. Dice mi mamá que llegaba con sus discos a la casa y dice, mira, lo nuevo que grabé y se escuchaba. Debido a sus cualidades vocales e interpretativas, una voz cálida, bien modulada, de gran afinación, persuasiva, con un dejo melancólico y sobre todo llegadora, ideal para la interpretación de boleros, con un vibrato abierto que arrancaba suspiros entre las mujeres. Muy difícil encontrar otra voz como la de él, una voz muy educada, una media voz que tenía, ¿qué te puedo decir? Javier Solís era único. A inicios armó un trío musical con dos amigos y en el camino unos mariachis lo invitaron a trabajar en la turística Plaza Garibaldi, adentro, en el Tenampa o en la banqueta. Y conocí a unos amigos mariachis que me dijeron, ¿por qué no te vienes a Garibaldi? Allí a la Plaza Garibaldi, los ando los compañeros mariachis, y dije yo, bueno. Buscando heridos de amor que no se tenían que bajar de su carro para pedir y pagar una canción. En la carnicería ganaba 17 pesos de sueldo. Yo trabajaba en una carnicería que se llama La Providencia, en la colonia Condesa, y entonces yo ganaba 17 pesos diarios. ¿Por qué dicen que nació en Sonora y no en Tacubaya? Se dice que la disquera inventó esto con tal de compararlo con los grandes ídolos de la canción ranchera, como por ejemplo Pedro Infante, quien era originario de Sinaloa, eso habría sido uno de los motivos. Nací en la ciudad de Nogales, Sonora, el día 1 de septiembre de 1931, por el barrio de la Cañada de Buenos Aires. La realidad es que Gabriel Siria Levario nació en Tacubaya, Ciudad de México, el 4 de septiembre de 1931 y fue conocido como Javier Solís, un cantante y actor mexicano. Mi verdadero nombre es Gabriel Siria Levario. El artístico es, como todo el mundo lo sabe, Javier Solís. Sus películas no fueron exitosas, aunque a diferencia de Infante, Javier no necesitó nunca del cine para ser aceptado. Y no quiero mujeres en mi casa. Fue el primero de los tres hijos del matrimonio formado por Francisco Siria Mora, un panadero, y Juana Levario Plata, que poseía un puesto de venta en un mercado. Sin embargo, a los nueve meses el futuro, rey del bolero ranchero, fue dejado con sus tíos maternos Valentín Levario Plata y Ángela López para que lo cuidaran. Lo dejó de nueve meses con un tío, o sea, un hermano de su mamá. Solo alcanzó el quinto grado de primaria, tuvo que abandonar la escuela, pero su sueño era ser un boxeador, deporte que practicó por seis años. Mira, eso de boxeador, no fue precisamente un boxeador profesional, sino, pues me dedicaba yo al boxeo porque me gustaba mucho. Empezó a trabajar como recolector de huesos, estuvo cargando mercancías en un automarcado, lava-autor. Yo antes de ser cancionero, porque no soy cantante, soy un cancionero como hay muchos, fui, primero fui a ayudar. Fue aficionado de los deportes, le gustaba el béisbol, el fútbol y la lucha libre. Siempre me han gustado todos los deportes, practico hasta la fecha el fútbol, béisbol, ciclismo, lo único que no... El hambre y otro de sus sueños llevaron al joven Solís cantar en concursos locales compitiendo por pequeños premios, como un par de zapatos nuevos. Ganó varios concursos cantando tangos, bajo el nombre de Javier Luquín. Me sirve el alma... Pero él seguía trabajando de carnicero con aspiraciones de convertirse en boxeador profesional. Sin embargo, ese sueño se terminó después de que su padre le instó a elegir una profesión más decente, ya que un día llegó con una ceja y una oreja abierta. Fue bastante desagradable y mi padre una vez que me abrieron una ceja y una oreja, no quiso que volviera a pelear. Mientras cantaba en distintos lugares públicos, también trabajaba en una carnicería y fue precisamente el propietario del comercio quien, notando la habilidad del joven, le pagó clases con el maestro Noé Quintero. Ni mucho menos después de haber fabricado un campeón. Podríamos decir que la vocación de Javier Solís por la música salió por el hambre. ¿Cómo era el carácter de Javier Solís? Algunos de los apodos que le decía de cariño eran el rey del bolero ranchero, la voz de terciopelo, el yanqui romántico, el señor de sombras y la voz sin mancha. Y calidad de voz en la tesitura, en la terciopelado, Javier Solís. La música era su pasión, pero también era un hombre enamorado de los deportes, sobre todo de la lucha libre. Claro que yo, mi ilusión más grande era llegar a ser un boxeador profesional, con nombre, pero tú sabes que para eso es un deporte. De hecho, se sabe que era un gran amigo de El Santo Enmascarado de Plata. Javier Solís fue un gran amigo mío. Nos quisimos mucho, vivimos por Estados Unidos, por Central. Era alegre, melancólico, muy enamoradizo y muy libre. No era adicto a los vicios más que a las mujeres a quienes les decía que las amaba. Las pláticas en la noche, su infancia, sus ilusiones, y pues terminábamos llorando. Su carácter fue formado por el abandono de su padre y su madre a cargo de sus tíos. Fue el precursor del bolero ranchero, ya que a inicios había muchas comparaciones con Pedro Infante, por eso realizó cambios en el estilo de su música. Increíblemente recibió el apoyo de la gente. Por cierto, grabando un disco de boleros, ¿y con qué orquesta, profe? Su carrera fue fugaz, tan solo 10 años y para muchos Javier Solís fue el mejor cantante mexicano. Al punto que Frank Sinatra al escucharlo lo llamó su par en América Latina y hasta el tenor Pavarotti lo elogió y no necesitó del cine para ser reconocido como lo hizo Pedro Infante, con tan solo cantar él era admirado. Frank Sinatra, él era muy amigo, y Sinatra lo admiraba, y Sinatra lo admiraba, era increíble eso. Las mejores interpretaciones las logró con temas tocados por la tristeza. Sabía sentirla mejor que nadie. Me lo platicaba con mucha amargura y con mucha tristeza y hasta cierto punto yo creo que le daba coraje. Cuanto y más si había sido un niño, hijo de un padre alcohólico que pronto murió, al que su madre, antes de irse, lo había regalado a unos tíos. Un tío, o sea un hermano de su mamá, se lo dejó. Ignora los motivos, dijo que no sabía por qué. A partir de ahí, la dura pobreza con que creció en el barrio de Tacubaya, ya era lo de menos. En Tacubaya, mi barrio fue el observatorio. Me críe en todo el barrio de Tacubaya, el chorrito, el rastro. Cuéntanos qué te pareció esta historia triste y a la vez maravillosa de un ídolo de multitudes que aún ahora sigue. Sonando en muchas emisoras del recuerdo y su música la encuentras en plataformas digitales. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y así nos ayudarás para subir más videos. Hasta pronto.